Amigos, bienvenidos a Cojo de Noche 152. Hoy hablaremos de Lady Tres Pesos, de la muerte de T'Challa, de la muerte de Loco Valdés, además de la niña que rescataron en el mar y de cómo afecta la actividad volcánica a los sismos en México. ¡Córrela! Transmitiendo directamente desde la sana distancia. Cojo Feliz presenta Cojo de Noche Oh, extraño mucho a mi ex. Te amo, Gaby. Pues bienvenidos al 152. Oigan, fíjense que esta semana una mujer intentó entrar al supermercado y le negaron el acceso porque iba con una menor de edad. Y en lugar de decir, muchas gracias por cuidar mi salud y la de esta jovencita, muchas gracias por tener esas medidas y respetar lo que, pues a su criterio es lo mejor para todos, en lugar de decir eso, dijo lo siguiente. Menores de edad no ingresan, señorita. Yo otra vez pasé con ella, señorita, discúlpame. Pasé con ella y nadie me dijo nada. No sé. Mayores de 12 años. Dámelo 5 pesos al estacionamiento entonces. Ay, eres un nafo, claro, ganas 3 pesos. Perdón, perdón, tráeme al gerente. No le vamos a dar, no usamos la seguridad y estamos, le estamos escuchando. Ajá. ¿Por qué la gente no se da cuenta cuando se está convirtiendo en una lady? O en un lord. O sea, si la estás haciendo de pedo en un lugar público y te están grabando, claramente te estás convirtiendo en un lord. O sea, yo sí me contendría en el momento. O piensen bien por lo menos el insulto que van a decir porque así es como serán recordados. ¿Sí? O sea, si estás ahí enfrente diciéndole de vulgaridades a una persona que solo está trabajando. O sea, si le dices, eh, pinche ganas 3 pesos, pues ya te vas a convertir en lady 3 pesos, ¿no? Si le dices, pinche jodido, parece que tienes comezón en el culo, muy posiblemente te vas a convertir en lady comezón en el culo. Y no sé si, no sé si ese es el nombre con el que quieres que se te recuerde toda la vida, ¿no? Que te digan, mira, ahí va el señor, el lord comezón en el culo. Yo, si un día me percato que estoy haciéndola de pedo en un lugar público y que me están grabando, inmediatamente pienso en mi hashtag, ¿no? Diría, pinche jodido, se ve que eres bien pitudo, ¿no? Entonces, para que así cuando me recuerden, digan lord pitudo. Así todos ustedes son una bola de pitudos. Y así me recordarían por siempre como lord pitudo o lord puto. No sabemos cómo me recordarían. Pero, este, pues es una idea. Creo que nunca se ha solucionado nada llamando al supervisor. Porque cuando eres lady o lord, lo que haces es, a ver, tú eres pendejo, tráeme a tu supervisor. Y nunca se ha solucionado nada, solo viene otro pendejo nuevo a ser insultado, a que le digas, tú otro pinche jodido, de seguro tú ganas seis pesos. Y ya, nunca se resuelve nada. Y así te puedes seguir, ¿no? Insultando cada vez más arriba, así. ¿Saben qué? Que chinga su madre el señor Walmart. Él y toda la familia Mart. Y su hijo Walt Jr. Se llama Walmart, el dueño, ¿no? Ese tío Walt Disney también, que chinga su madre todos. Aunque por otro lado, sí entiendo a la mujer, ¿eh? O sea, de verdad sí la entiendo porque si la dejaba en el coche, pues también la iban a convertir en lady abandono, ¿no? Entonces, entraba al supermercado, dejaste a tu hija, pinche lady abandono. Y si la deja en su casa, muy probablemente algún familiar la iba a acosar. Entonces, es como, ¿dónde la dejo? También ustedes, ayúdenme, no chinguen. Es como, hija, ¿qué quieres que te dé, COVID o tu tío? ¿COVID, no? COVID, preferimos COVID, ¿no? Del COVID si hay cura. Un consejo que les doy es que si un día estás insultando a alguien, procura no incurrir en lo que lo estás insultando. Porque esta mujer le dice, pinche jodido, de seguro ganas tres pesos, pero al mismo tiempo le pide cinco pesos para el estacionamiento. Dámelo cinco pesos al estacionamiento, entonces. Ay, eres un dato, claro, ganas tres pesos. Perdón, perdón. Siento que si vas a insultar a alguien, pues no incurras en lo que estás... O sea, es más de jodidos pedir los cinco pesos. Es como cuando al Ipeaparabrisas le das tres pesos y te los avienta. ¿Nunca te ha pasado que pinches viejos, güey, que te dicen, ah, pues para eso me meto de vigilante al Walmart para ganar tres pesos. O sea, es como cuando yo le digo a Chumel que es medio gay, ¿no? Porque, pues yo gano tres pesos. Este... No soy gay. Y tenemos esta parte en la que le dice que se vaya a comer. Chicharrón en salsa verde, güey. Sí, sí cala, porque eso es lo que desayuné hoy. O sea, sí, sí cala un poquito, güey. Me imagino al vigilante así de, ¿qué? ¿Chicharrón en salsa verde? Pues, ¿qué cree que soy rico o qué? O sea, ¿estás comiendo chicharrón en salsa verde? Ganas tres pesos como productor. O sea, ni que fuéramos ricos, le va a decir el guardia. Todavía fuera en salsa roja, pues sí, ¿no? Pero el tomate está bien caro. ¿Qué cree que el tomate se da en los árboles? ¿No? ¿Sí ganará tres pesos el vigilante? Porque, o sea, para meter su coche al estacionamiento tiene que trabajar dos días. O sea, y para las dos primeras horas, o sea, sí, sí está muy culero. Pero lo irónico es que a la señorita la despidieron de la empresa en la que trabajaba, la empresa inmobiliaria Century 21. ¿Ya no trabaja ahí? ¿La corrieron? No, o sea, el vigilante le podría decir, oigan, ¿eh, tres pesos más que tú? Lo irónico es que la empresa, pues, le dio chicharrón. Lo escribí yo todo. Lo bueno es que ella es abogada, ¿no? Según ella es abogada y puede demandar por despido injustificado. Pero, o sea, qué feo que trabajes en inmobiliaria y te manden a tu casa, ¿no? La parte que más me da risa del video es esta parte de ¿Cómo te llamas, pendejito? Sí, sí, la vieron todos, miren, véanla. ¿Cómo te llamas, pendejito? Tranquilícese, por eso. ¿Cómo te llamas, pendejito? Creo que la podríamos utilizar en varios contextos esta hermosa frase acuñada por Lady 3 Pesos. Por ejemplo, cuando eres niño y te pierdes en el supermercado y te acercas a un policía y le pides que te moseen. ¿Cómo te llamas, pendejito? Cuando le devuelves el gafete de visitante al vigilante del fraccionamiento y le pides que te dé tu credencial. ¿Cómo te llamas, pendejito? Cuando vas con el maestro a su oficina y le pides que te cambie la calificación. ¿Cómo te llamas, pendejito? Cuando vas a comprar un pastel para tu cumpleaños y quieres que tenga ahí la felicitación. ¿Cómo te llamas, pendejito? Cuando vas a pedirle un autógrafo a un estandopero que no soy yo. ¿Cómo te llamas, pendejito? Si aún no les queda claro, les tenemos un tutorial para cómo convertirte en Lord o Lady. Busca cualquier pretexto para iniciar un altercado con los empleados de alguna tienda. La mayor es de 12 años. Dámelo 5 pesos al estacionamiento entonces. Asegúrate de que te están grabando. ¿Y tú qué pendeja? ¿Qué me vas a decir? No puede ingresar, señorita. Si le están diciendo que no. Necesito hacer las compras de mis hijos. No escuche las razones de la gente que solo está haciendo su trabajo. No puedes, no quieres, porque sabes que estás haciendo lo incorrecto. Por eso no me lo traes. Sea despectivo hacia su trabajo y elige el insulto con el que será recordado. ¿Qué pasa la verga, machito? ¿Qué pasa la verga? ¿Lo puedes traer de aquel lado? No, aquí me traes al gerente. Inventa cualidades que no tienes. Yo soy abogada, voy. Ahorita la provejo y a la verla todos. Insultos al gusto. ¿Y tú qué pendeja? Hay botita ridícula. Ridículo de mierda. Menos tres pesitos, ¿verdad? Jodida a quién, pendejo. Jodida a quién. Y listo. Ya eres un Lord o una Lady. Alta alcurnia. Y en las noticias tristes, pues desafortunadamente esta semana falleció el actor Chadwick Boseman, el que interpretaba a Black Panther, pues falleció a la edad de 43 años, víctima del cáncer de colon. Pues es una noticia muy triste, muy grave. Él siempre fue muy, muy carismático. Era un actor que caía muy bien. Y sobre todo, pues fue filántropo hasta el final de sus días. Siguió haciendo cosas por los demás. Pero aquí es un programa de comedia. Entonces trataré de hacer el homenaje lo más, lo más, pues delicado posible para honrar la vida de Chadwick Boseman. La pregunta que todo internet se hizo es cuando estás muy grave de cáncer y eres un Avenger, ¿a quién te llevan al hospital? ¿No? O sea, porque si estás ahí, ¿a quién te llevan? Es porque, ¿por qué está entrando un niño no famoso a mi cuarto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, doctor? ¿Qué me viene a decir este niño? Ese niño, perdón, ¿qué me va a decir ahorita? ¿Por qué está entrando un héroe de DC a mi cuarto? ¿Qué hace aquí Batman? Batman, ¿tienes algo que decirme? Te lo juro que no se parecen tanto a nuestras orejitas, Batman. ¿Por qué vienes? ¿Por qué vienes? ¿Por qué viene un héroe que no pertenece a mi misma empresa? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué hace aquí Edward Cullen vestido de Batman? Tal vez su despedida sí fue en Avengers Endgame. O sea, tal vez tuvo la mejor despedida que cualquier niño pudo haber deseado porque estaban todos los superhéroes ahí. Estaba Thor, estaba Capitán América. Estaba... En la escena estaban todos así de... Black Panther, tenemos que hablar contigo. Hablamos con el doctor y... Pues dijo que... Que tú te rifes con tratarnos. Tú puedes, campeón. Vamos. Nos dijo que tú fueras solito. Es imposible separar al actor de su personaje más famoso. Si se muriera ahorita Harry Potter, pues diríamos que se murió Harry Potter. No, no el otro. ¿Cómo se llama el chavo? Daniel Radcliffe, Radcliffe, Rad... Harry Potter. O sea, y así pasó con el buen Pantera Negra que era T'Challa, que no podemos separar al actor de su personaje más famoso. Y es que, pues, mucha gente sí estuvo así de... Qué oso que te acaban de revivir. O sea... Te acababan de revivir las gemas del infinito y vas y otra vez. O a lo mejor Hulk no tronó bien los dedos, ¿no? Y... Pues regresaron, pero ya con un problemita, ¿no? O sea, ya no regresan al 100, ya regresan como... Así un güey así de... ¿Qué pedo? Yo no tenía 11 dedos, ¿no? Yo tenía dos riñones. ¿Por qué regresé así? A chinga, yo tenía bien mis triglicéridos, ¿no? Y un güey, yo no ganaba 3 pesos. ¿Qué pasó? ¿Y estas botitas ridículas? Estoy tratando de ser lo más sensible posible, pero la gente es culera. La gente de internet es culera. ¿No vieron el meme de superar el cáncer de colon? ¿Aquí no hacemos eso? O sea, se pasaron de chorizo ahí. O sea... Es feo, es feo, es feo. Hay uno peor. Hay uno peor de que... Que cuando estaba yendo a sus consultas, el doctor le decía, ¿Puedo hacer un Wakanda Forever, pero con las piernas? ¿Para que lo podamos revisar? Entonces es como, Wakanda Forever. Ah, ya lo revisamos. Es horrible. Es horrible la gente. Al parecer los Avengers son como una película de terror porque se muere primero el negro. ¿Por qué? Que cada vez que metía un gol, ¿se moría alguien famoso? No. Sí, un futbolista creo que de la Liga Premier metía un gol y alguien famoso se moría. O sea, ese güey metía un gol cada tres, cuatro meses y coincidía que ese mismo fin de semana se moría un famoso. Y esta semana, el tío Robert se acaba de quitar un diente negro. ¿Y quién falleció de los Avengers? Que no se quite el diente más blanco que tenga, se va a morir Chris Evans. Oigan, pues la esposa de Chadwick Boseman es la verdadera viuda negra, ¿no? Esa sí es la real, es la viuda negra. Es la verdadera. Quítate, Scarlett. Yo soy la viuda negra. Donde quiera que esté, el buen Chadwick Boseman le deseamos un Wakanda Forever con todo respeto. Y otro famoso que también se murió es el Loco Valdés, no más que este no era tan famoso. O sea, no lo pedían al hospital así de ¡Ey, traigan a Loco Valdés! O sea, imagínate que estás ahí ya casi muriendo y te sale esto, pues igual si dices ¡No, ya me morí! El señor Loco Valdés era reconocido por su carrera como actor y comediante y conductor durante la década de los 70s y parte de los 80s. Y, pues, porque embarazó a Verónica Castro, también ese era como su mayor logro, haber embarazado a Verónica Castro. Ese es su logro. O sea, dije también su carrera de comediante y embarazarla. O sea, eso es lo que hace. Y las ejotas, ¿no? Pero no tenía ninguna seña para hacerle un homenaje. No, no, no hay seña. O sea, sí así, pero no. O sea, entonces... Desde aquí le decíamos un loquera forever también. Siempre que se muere alguien viejito, porque tenía 89 años el señor, siempre que se muere, sale Chabelo a relucir. Es como, ¿eh? Chabelo, sigues vivo. O sea, otro más. ¿Me han visto la torre de Mortal Kombat? Sigue ganando Chabelo. O sea, ¿cuántos más van a pasar, Chabelo, por ti? Sí, él sí podría decir Chimalhuacanda forever. Él sí lleva ya más tiempo. En la noticia feliz de esta semana, fíjense que una niña que se había separado de sus padres desde la bahía, se quedó ahí montada en un inflable, se la llevó el mar. Pero sí la rescataron. Sí la rescataron. O sea, no sonaba tan feliz la noticia, ¿verdad? Así, y en una noticia feliz unos padres ya no se tienen que hacer cargo de una fincha skunkla. No. La noticia feliz es que la recuperaron en un ferry, la rescataron. Corta. Normalmente, rollito para ti. No hayína no hay aquí, etc. No öl . Siento que sí deberían haber agañado a los padres por este descuido. O sea, sí hay que hablar con sus supervisores. Así traigan a los abuelos o no sé quiénes son los supervisores, pero así necesitamos hablar con ustedes. Me imagino a los papás así de, no, no, es que no se nos había olvidado la niña. Lo que pasa es que es de las que regresó con el The Hulk. De hecho, ni estaba aquí, vean sus botitas, ridículas. Ni la teníamos aquí. Sí, aparte, ¿qué clase de persona irresponsable estaría en la playa en épocas de COVID? Con sus botitas y su inflable. No deberían estar en la playa, amigos, no lo hagan. Solamente la gente irresponsable está en la playa en plena época de COVID, ¿ok? Y ni siquiera lo estoy diciendo por esa persona que creen. Lo estoy diciendo por otro, otro pendejazo. ¿Cómo se les pudo olvidar una niña al grado de que se las lleve el mar? O sea, tiene cuatro años esa niña. Qué malos padres, güey. Yo creo que ni es planeada esa niña, de seguro. O sea, no se les ha de haber olvidado. Los que la encontraron así de, ah, chinga, ¿por qué tiene comida para una semana? Una brújula y una nota que dice, cuídela mucho. Sé feliz con tu nueva familia. ¿Por qué tienen una nota que dice eso, piche familia? Si no vas a cuidar a tu hija, no te subas a la banana. O sea, a la verga. No a la de, uh. No, al pito. O sea, no te subas al pito si no lo vas a cuidar lo que te sale. Cuando se te pierde tu hija y vas a que te la devuelvan. ¿Cómo te llamas pendejito? Claro, creo que es el mejor momento para que te digan, ¿cómo te llamas pendejito? Se te perdió tu hija. ¿Cómo te llamas pendejito? Si el loco hubiera vivido, ahí sí le hubiera podido ayudar así como con sus cejas. Así de, agárrate niña. Agárrate de mis cejas, yo la salvo. La salvé. Lo peor es que cuando le dijeron a los papás que habían encontrado a la niña, los papás dijeron, ¿entonces se cayeron los otros dos? A lo mejor es una de esas niñas malditas, ¿no? Que, o sea, se querían deshacer de ella. Es de esas niñas que está poseída. Y la echaron ahí al mar y los del ferry así de, uy, casi se les escapa. Los van a matar a todos. Los del barco así de, ¿no se te hace sospechoso? ¿Que lo que hay más cercano aquí es la cárcel de niñas? Un momento. ¿Por qué tu traje de baño viene numerado, niña? Sí, ¿por qué tu traje tiene rayas y horizontales no te favorecen? ¿Ese unicornio de dónde lo sacaste? Está en peligro de extinción. ¿Te imaginas que el ferry fuera como el Walmart y que le dijeran, y no pueden entrar menores? Y pues, te chingas. Adiós, niña. No pueden subir menores, lo siento. Se va a enojar el guardia. Es bien mamón. Ahí se nota el racismo del mundo. Porque la niña es blanca y el ferry incluso cambió su curso para poderla rescatar. Pero no seas un cubano yendo a Miami, ¿no? O no haces un puerto en Acapulco porque dicen, Ya se murió, patrón. Ya no lo podemos salvar. Y es como, lo estoy viendo, todavía está diciendo auxilio. Sí, pero hay sargazo ahorita, no podemos. No podemos rescatarlo ahorita. Está peligroso ahorita el mar. Está picado. Está picado el mar, no podemos. Hay aguamalas ahorita. No, no hay tanta meada para tanto. Está ahorita aguamala. Venga al rato a ver si el mar ya lo escupió. La maniobra para rescatarla fue complicada, ¿eh? O sea, tenían, pues es un barcote contra un pequeño salvavidas. Sí fue complicado. O sea, sí tenían que tener cuidado de no darle un madrazo a la niña. O de que se la llevara al motor. Bueno, íbamos a rescatarla, pero ya solo queda la mitad. No, entonces estaban así de, a ver, arremángala, arrepújala, arremángala, 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 arremángala. Así nació la canción. Arremángala, 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 arremángala. Sí, le hice homenaje a loco, maldés, ¿qué creyeron? Que no le iba a hacer homenaje. Este, sí pude. La niña habrá llegado lo suficientemente lejos como para llegar al límite de donde se lleva todas las cosas el mar. O sea, habrá pasado por el arrecife de chanclas, ¿no? Todas las chanclas que hay ahí, ¿no? El arrecife de pañal, ¿lo has visto? Ahí está también. En algún momento, me imagino a la niña así de, ay, no manchen, casi muero. Pero hubo un momento en el que sí pude caminar. Afortunadamente, ahí arriba de los popotes y de los cadáveres de tortuga, pude, pude avanzar. Gracias, gracias por contaminar. De hecho, me pude cambiar el pañal por uno menos sucio que había ahí, ahí tirado. Gracias, gente que tira pañales. ¿Saben qué me sorprende mucho? El unicornio. O sea, ¿sabes cuánto costaba el Titanic? Y la morrita en el unicornio sobrevivió, güey. La niñita así como, ay, chica, era su madre. Y así sobrevivió. Toma eso, Jack. Toma eso, Jack. Y la morrita ahí en su unicornio como, ay, qué pedo puto es. Bien tranquilita la rescataron así como, ey, güey, no era tan difícil. Jack se debe estar sintiendo muy pendejo ahorita, ¿no? O sea, es como, güey, en un unicornio te salvabas, güey. Sí, a lo mejor lo rentaron como en plaza, ¿no? Así de esos unicornios que tienes que ir así. ¿Cómo? No, yo ya no lo voy a usar. Sí, porque sí se ve raro, ¿no? Esto es un unicornio. Parece que estoy en un señor, ¿no? Pero es un unicornio. Estoy en un unicornio avanzando. Afortunadamente la niña está muy bien y por eso es la nota feliz de esta semana. Y, pues, se rifó el capitán del ferry que desvió su curso para salvarle la vida. Cuando usted quiera, le invitamos a comer chicharrón en salsa verde del caro. Nada de salsa roja. Verde. Verde. Para que vea. Muchísimas gracias. Esto es todo lo que preparamos esta semana para todos ustedes. Los queremos mucho. Y recuerden que nos vemos el martes en la hora feliz. Y los jueves en el canal del Tío Robert con el patrocínanos. Y también los patrocínanos premium están saliendo aquí en este canal. Además puedes ver el rose de la hora feliz, el rose de Luis Miguel, las tres logias y muchas cosas más. Desde 50 pesos haciéndote miembro en este canal. Cuídense. Esto fue Cojo de Noche 152. Bye. Bye. ¿Cómo se baila? Ya no me acuerdo. Se volteó. ¿Se volteó? Así dice. ¿En la canción se voltea? Güey. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y el capitán, pues ya se la llevó, ya. ¿Ya pa' qué, güey? ¿Ya no me hagan manejar? No, para. Güey, una vez, todos los pendejos que se han ahogado en el mar se van a sentir mal, güey. O sea, si tienes un primo que se murió ahogado, mándale a la familia el video de la niña de hija, pendejo, güey. Yo tengo un primo que ya no tengo. Que se ahogó. Que se ahogó y es como, ah, pendejo, te ganó una niña de cuatro años en un unicornio. ¿Es eso, güey? Es tranquilita. Es bien tranquilita, güey. Así, güey. Ah, tío.